El Espíritu Santo El Espíritu Santo Libera tu río sin medida Libera las aguas al agitar Ven, ven, ven sobre mí Ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir Haz las aguas subir en este lugar Y en nuestras casas Libera tu río sin medida Libera las aguas al agitar Pero yo quiero nadar, yo quiero nadar En tu río Yo quiero beber, yo quiero beber De tus aguas Pero yo quiero nadar, yo quiero nadar En tu río Yo quiero beber, yo quiero beber De tus aguas Oh, 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 oh Yo quiero más de ti, Señor Oh, oh, oh Oh, 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 yo quiero más de ti Señor Oh, 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 ven sobre mí, ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir, haz las aguas subir en este lugar Libera tu río, libera tu río sin medida Libera las aguas a la guitar Pero yo quiero nadar, yo quiero nadar en tu río Yo quiero beber, yo quiero beber de tus aguas Pero yo quiero nadar en tu río Yo quiero beber, yo quiero beber de tus aguas Existen aguas, existen aguas a los tobillos Existen aguas a las rodillas, existen aguas a las rodillas Existen aguas hasta los hombros, existen aguas hasta los hombros Pero hay aguas profundas, yo sé Alabanza y adoración Todo viene de ti Como celebra comunidad cristiana Comunidad cristiana internacional En tu río, yo quiero beber de tus aguas Pero yo quiero nadar, yo quiero nadar en tu río Pero yo quiero beber, yo quiero beber de tus aguas Pero yo quiero nadar, yo quiero nadar en tu río Yo quiero beber, yo quiero beber de tus aguas Una vez más Vamos subiendo Declaramos que algo sobrenatural se manifiesta Sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia Oh bendecimos el nombre de nuestro Dios Oh santo, santo, santo Vamos ahí donde usted está Levante palabras de gratitud al Señor Gracias por estar conectados con nosotros Nos vemos hasta la próxima En el siguiente tiempo de adoración Unidos adorando a Jesús Gracias por ver el video